A la finalización del Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio, concretamente de fecha 2 de junio, hablamos con el portavoz del Partido Socialista, con Sebastián Jiménez. Muy buenas tardes, tardes, noches ya. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la valoración que se hace del Partido Socialista de esta sesión plenaria? Bueno, pues un pleno cortito, pero interesante, pues por la moción que hemos presentado, que conjuntamente, que al final hemos convertido en declaración institucional, no tanto las dos fuerzas que están representadas en el Pleno, que yo creo que si hubiese 3 o 4, pues todas lo hubiésemos hecho por lo justo de la petición. Los decretos, pues bueno, los decretos de alcaldía, básicamente son decretos de los normales de la gestión día a día, no creemos oportunos, ninguno nos consideramos, ninguno extraordinario, para comentarlos aquí y nos vamos a centrar en la moción. La moción, bueno, pues aparte del rechazo a la reforma, a la reforma de la paz, de la política agraria común, especialmente nosotros desde el PSOE, lo que queremos manifestar es el rechazo contundente del reparto que ha hecho el gobierno del PB de la nación, de aquí de España, que yo creo que ha atacado y ha maltratado con esta política de reparto para la comunidad autónoma de Andalucía y por lo tanto a todos los andaluces, a todas las andaluzas y en especial a todos aquellos que nos desenvolvemos en el medio rural. Es ilógico, ¿no? Es ilógico que hayamos perdido o que vayamos a perder más de 900 millones de euros en ayuda para el periodo de 2015-2020, es una locura, cuando la comunidad de Andalucía, como hemos comentado en el pleno durante el debate, tiene 500.000 familias que dependen de este sector, el 50% de la población de Andalucía se desarrolla en un entorno rural y además pues tenemos la carga de la producción de la cuarta parte de todo lo que se produce en España, ¿no? Si alguna comunidad autónoma es merecedora de estas ayudas, pues evidentemente creemos objetivamente que es Andalucía. Y solo viendo esto desde una lectura totalmente política de un gobierno del PP aunque quiera hacer daño a una comunidad donde no gobierna, es la única lógica que le encontramos. Porque este tipo de recortes, este tipo de eliminación de ayudas, al final a quien afecta es al ciudadano, al ciudadano, ¿no? Centrándonos aquí en nuestro pueblo, yo creo que en Fuente hay unos 516 beneficiarios de las ayudas del pago único, de la PAC, y es un número bastante importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en un pueblo como Carmona, que tiene 20.000 habitantes más que Fuente, tiene el mismo número de beneficiarios. Por lo tanto, al final estas políticas de recorte se hacen, se manifiestan en el ciudadano, ¿no?, en la calle. Encima, bueno, se hace un recorte común, lineal, en bloque, a todos los agricultores independientemente de las ayudas que reciban, ¿no? Por ejemplo, aquí en Fuente, el que menos recibe, estamos hablando de 111 euros de ayudas al año, y el que más, estaríamos hablando de 163.000 euros. Es muy injusto que se haga un recorte por igual en ambos extremos. Por lo tanto, consideramos que es un ataque brutal, es un ataque brutal a nuestra economía, es un ataque brutal a uno de los sectores que más riqueza y más puestos de trabajo genera aquí en Andalucía, y no tenemos más que rechazarlo. Después, bueno, pues este tipo de mociones son importantes, yo creo que este tipo de mociones se van a ir dando en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones andaluzas, y, bueno, y el gobierno de la comunidad, está el PSOE, pues evidentemente está también exigiendo al gobierno central del PP, pues que, entre otras cosas, se convoque a esta conferencia sectorial de la agricultura antes del 1 de julio, porque hay posibilidades de dar un paso atrás en estas políticas de reparto que tanto están meremando las ayudas hacia nuestra comunidad. También, evidentemente, el PSOE, pues como fuerza política de izquierdas, que está especialmente dolido con este ataque a los agricultores que cobran menos de 5.000 euros en ayudas, y evidentemente la presidenta de la comunidad, Susana Díaz, no solo va a elevar las quejas al gobierno central, sino que también lo va a hacer a nivel de la Unión Europea, pues para ver si incluso es legal este tipo de medida. Hay que, quiero puntualizar, que de estos 516 fontaniegos, fontaniegas, que reciben ayudas, el 75% reciben menos de 5.000 euros. Por lo tanto, es un ataque importante al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, a favor, evidentemente, del gran empresario y de los grandes latifundistas. ¿Alguna otra valoración que se quiera realizar del Partido Socialista? Sí, bueno, un poco ahora hablar de la sesión de los ruegos y preguntas. Pues nada, aquí nuestro compañero Francisco ha pedido una consulta acerca de los sucesos que hemos bautizado ya, los sucesos de aquella semana negra de abril, en la que hubo una serie de actos vandálicos y de robo, y bueno, pues nada, que también hemos preguntado para ver si se están tomando medidas, también hemos preguntado por el valor total, que asciende a unos 1.400 euros en lo que son los materiales, y bueno, y un poco pues animar al equipo de gobierno que está trabajando en ello a que se amplíe un poco la seguridad y que se hagan campañas de sensibilización. Vamos a empezar primero con la educación, a ver si entre todos entendemos que todo lo que hay en la calle, todo el mobiliario urbano y todo lo que está en los parques pertenece a los fontaniegos, sale del dinero de los fontaniegos y que por lo tanto hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo de esa manera y sin llegar a deteriorarlo. Después también hemos hecho una consulta acerca del aparcamiento de la calle La Huerta, pues un poco al tratarse de un solar privado, hemos preguntado si el acondicionamiento, que nos han dicho que asciende a 15.000 euros más IVA, se ha pagado íntegramente con dinero público, efectivamente ha sido así, o sea, el acondicionamiento del parking, de la zona de aparcamiento, se ha hecho cargo el ayuntamiento a través de los fondos reintegrables de la Diputación y bueno, hemos preguntado también si hay algún tipo de quita o algo de la mensualidad por nosotros hacernos cargo de este acondicionamiento y desde el equipo de gobierno nos han comentado que la empresa se ha encargado un poco de lo que es la parte de la cerca y demás, que el ayuntamiento llegó a hacer compromiso con esos 15.000 euros más IVA de poner firme en condiciones y que evidentemente las mensualidades se pagan religiosamente y ya con esto ha sido todo el pleno de hoy. ¿No tiene ninguna valoración más, Sebastián? Nada más.